Ahora nos acompaña en el estudio, como cada lunes, Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos antes el resumen que prepara el observatorio. La presentación del Libro Blanco a los representantes diplomáticos acreditados en Nicaragua ha sido objeto de cuestionamientos por expertos en derechos humanos y especialistas en seguridad ciudadana. Los señalamientos contra el presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, continúan en la agenda. El magistrado Rivas lleva 22 días desaparecido de la agenda pública. El especialista fiscal, Julio Francisco Báez, criticó la pasividad oficial. En vísperas de la apertura de clases de primaria y secundaria, datos oficiales revelan que 3 de cada 10 estudiantes reprueban sus clases. Alex Bonilla, experto del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, considera que el sistema de evaluación debe flexibilizarse. Carlos Mejía Godoy cantó la misa campesina ante el Papa Francisco durante su visita a Perú. Todavía no se sabe si el Papa levantó la prohibición de la misa campesina existente desde 1976. Esto supondría que podría volver a ser cantada en los templos católicos. Y Hermosa, es el resumen que ustedes han preparado del observatorio de lo que consideran que han sido las noticias más importantes de la semana y la forma en que los medios las han abordado. Uno de los temas que más ha llamado la atención y que ha ocupado el interés de la prensa en general en Nicaragua tiene que ver con la presentación frente al cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua en lo que el gobierno ha llamado el libro blanco de la delincuencia en el país. Un documento que obvia un hecho importante que ha conmovido al país, que es esta masacre en la Cruz de Río Grande donde murieron dos menores de edad a manos de un buen operativo del ejército. Lo primero que tenemos que preguntarnos es las razones por las cuales aparece el libro blanco. Yo creo que eso es importante que estemos claros por qué en este momento el libro blanco. En segundo lugar, uno comienza a tener respuesta cuando lee, al menos hoy, la edición del nuevo diario. La edición del nuevo diario hoy, la bisagra está consagrada, es decir, que es muerte de dos jóvenes, tres meses de la violencia, etc. Pero vos te encontrás ahí, primero, la primera sorpresa. El nuevo diario nunca se ha ocupado de este tema. Ha tenido un vacío informativo enorme. En segundo lugar, en el texto no habla de delincuencia, sino que habla uno de los entrevistados. A lo largo del texto se habla de grupos armados, que es lo que no se ha reconocido. En tercer lugar, es sospechoso que ya desde el 12 de diciembre que ocurrió este, de más de un mes, aparezcan algunas personas diciendo que los dos niños estaban armados. Entonces, desde el punto de vista de la información, hay un gran número de interrogantes que, en vez de disipar con el libro blanco las respuestas, las ahondan. Es decir, hay un vacío todavía. Y a esto se une, perdón por la interrupción, la denuncia que hizo Vilma Núñez, Vilma Núñez, perdón, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que va a estar más adelante acá en el programa, que dice que el gobierno le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desestime las medidas cautelares que presentaron para Elea Baye, la madre de los dos menores. Sí, bueno, después vamos a ver lo de la desestimación. Entonces, la vez anterior nosotros hablamos que la sociedad nicaragüense está polarizada y el libro blanco sirvió para ahondar la polarización. Y entonces hemos entrado ahora, solo a inicio de año, a una competencia comunicacional muy fuerte en donde vos te das cuenta que tanto el gobierno como el ejército tendrán que replantearse su forma de relacionamiento con los nicaragüenses a través de los medios de comunicación. Porque si vos has optado por el silencio y después irrumpís con un libro, vos te sorprendés. Es decir, pasar del silencio a la desmesura. Y un libro blanco es una respuesta, ¿cómo y por qué y para qué surgen los libros blancos? Entonces, es una respuesta que da un gobierno a un determinado tema. Entonces, lo que ha hecho es exacerbar los ánimos. Los especialistas en seguridad pública no le reconocen mérito más allá de decir que las cifras en relación a siete muertos por cada diez mil habitantes es una cifra que es increíble, que ni esos índices están ni en Europa, etc. Pero más allá de esas consideraciones, yo creo que aquí vemos que no hay una consecución, un monitoreo de los medios de comunicación y un significado del impacto que tiene en el imaginario de las personas. Si hubiese ese seguimiento, se darían cuenta de que ya el silencio debe romperse. Lo grave es que no lo hicieron, ¿verdad? De la manera que vos pensás, gradual. Hay temas que son ineludibles. Cuando dos jóvenes aparecen muertos, es lo que todos los especialistas en comunicación llaman los hechos duros. Entonces, esos hechos duros entran en agenda. Se obviaron los temas en los medios afines al gobierno. No se les dio cabida. El ejército guardó un enorme silencio. La vez que habló el quien está en el sexto comando militar, el coronel Paniagua, ya ves que hasta ahora, si hasta ahora vos ves que aparece un libro blanco relacionado a un tema específico, te das cuenta que ese hecho tiene un significado enorme dentro de las esferas gubernamentales y dentro del mismo ejército. ¿Qué pretende, según el análisis del Observatorio de Medios, el gobierno, cuando se está retomando esta información, pero desde otro punto de vista, y no del de la denuncia atroz que ha hecho la madre de estos jóvenes, Elea Valle? Es que yo creo que quieren contraponer una versión a otra. Y cuando comparecen varios campesinos de la zona y te muestran algunas fotografías, te dicen, miren, aquí hay otra versión. El problema es a quién la ciudadanía le va a dar credibilidad. Porque si guardaste silencio más de un mes, y aun cuando pongas en la nota que eso fueron desde el 10 de no sé cuánto que hicieron eso, nadie lo cree. El periodista dice que viajó hace mucho tiempo y que hasta ahora sale la nota. Entonces, lo peor que pudo haber hecho el nuevo diario es haber publicado esa información hoy en primera plana en sus cinco columnas que tiene, seis tiene el nuevo diario, perdón, cinco es la prensa, queriendo convencer a sus lectores, que son muy pocos, que la realidad de los hechos es lo que ellos presentan. Entonces, están contraponiéndose dos versiones. Ahora, desde el punto de vista de la psicología de la información, cuando vos sos reactivo, aquí se usa también en comunicación lo del vaso de agua lleno. Entonces, te dice, cuando alguien da una información sobre un hecho o un acontecimiento dramático que de una u otra forma impacta la conciencia de una sociedad, llenó el vaso. Entonces, cuando vos reaccionás, primero tenés que botar el vaso, está lleno, sacar lo que está allá del agua y comenzar vos a llenarlo de nuevo. Y entonces, todos esos elementos gravitan de otra manera y le restan, ¿verdad?, fuerza o eficacia al planteamiento que se hace a través del libro blanco. Esto yo lo analizo desde el punto de vista eminentemente comunicacional, más allá de que si hubo o no se dieron los hechos. Pero ahí está. Y luego, en esa competencia vos ves que yo hago una afirmación, yo la niego, o yo digo lo contrario, etc. Yo creo que la polarización va a ir encrechendo si sigue como hasta ahora se ha planteado a inicios de año. Y el Estado está obviando la responsabilidad de investigar este hecho y de esclarecer lo que sucedió en la Cruz de Río Grande. Eso es una exigencia que vamos a ver cuáles van a ser las implicaciones jurídicas que van a tener y que van a decir los expertos en estos temas. Pero ese es uno de los puntos y una de las exigencias que se plantea de parte de quienes le dan absoluta credibilidad a la señora Valle. Ahora, yo tampoco me tengo que considerar si los grupos son delincuenciales o no son delincuenciales. Estamos hablando de un hecho específico que estalla, no se le da respuesta, cuando se viene de manera tardía, se aparece un libro blanco y luego esto genera una polarización y entonces el tema de la credibilidad es el que sigue en juego. Otro tema que ustedes abordan y que también bien se mantiene en la agenda de los medios de comunicación es el caso del magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas. Desde que se conocieron las sanciones de Estados Unidos a finales de diciembre, los medios han mantenido en portada la historia de Roberto Rivas y cada vez se hacen más preguntas sobre esta vida fastuosa que lleva el magistrado del Consejo Supremo Electoral. Ayer, en esta semana, Carlos Fernando Chamorro entrevistaba al experto fiscal Julio Francisco Báez que decía que estos hechos, es decir, que Roberto Rivas ha violado varias leyes incluyendo la Constitución, la Ley de Probidad y también el Código Penal de Nicaragua. Sí, ahora vamos allá a las consideraciones de tipo de verdad que tienen que ver con la comunicación, con la información. Aquí hoy el gobierno sigue asumiendo un silencio. Vamos a ver, yo te decía la vez pasada, cuál va a ser el resultado. Porque lo que se especula a través de los medios es, uno, que la llegada de Lumberto Campbell al Consejo Supremo Electoral era ya el preanuncio de que iba a haber un relevo. Dos, que a él se le puede dar un cargo diplomático. Tres, que el gobierno va a utilizarlo como una pieza para una negociación con la Organización de Estados Americanos. Entonces, cualquiera que sea, la respuesta debe haber sido inmediata, pero el gobierno no quiere mostrar debilidad. Yo creo que a veces esas lecturas son erróneas. Mostrar fortalezas. Si vos decís que alguien a través de este tiempo está siendo cuestionado, decís vos, vamos a nosotros a tomar ciertas medidas. Y ahí es donde la solidaridad política que tradicionalmente ha mostrado el comandante Ortega con sus aliados está otra vez a prueba. Si hay una constante que te dicen al menos los analistas en relación a la manera como se relacionan, tanto se relacionan en el pasado su hermano Humberto y ahora el comandante Ortega con sus aliados políticos, es que ellos los defendían a capa y espada hasta el último momento. Vamos a ver ahora, porque mientras no haya una decisión, los medios van a seguir marcando agenda a través de lo que se diga, de lo que se insinúe alrededor del magistrado Roberto Rivas. También hay silencio por parte del poder electoral. Se supone que es un poder independiente, un poder importante del Estado y que hasta ahora las peticiones de información que se han hecho han sido respondidas de forma un poco brusca también por parte de la persona que maneja la comunicación, pero se mantienen en total silencio. Es que yo no veo, mientras no haya una directriz, porque recordemos que la política de comunicación del gobierno es orquestada y mientras uno de los que están metidos en la orquesta no recibe de parte del director de la orquesta una señal para que dé la nota, difícil que nosotros esperemos, alguna reacción tanto de un poder del Estado como de un ministerio de gobierno. En este programa y también en Confidencial hemos analizado el papel que juega, que debería jugar la Contraloría o la Fiscalía, el mismo tribunal electoral sobre el caso de Roberto Rivas. Confidencial publicó una cronología de varias denuncias que se han hecho, incluyendo una que interpuso Báez ante la Contraloría, contra Roberto Rivas, incluyendo algunas por lo que denominaron enriquecimiento ilícito. Sí, yo leí un reportaje que escribiste vos con Arlen Cerda en la revista Confidencial. Yo ahí veo la cronología. Ahora, lo que pasa es que aquí coincide, el doctor Julio Francisco Báez, es que la cédula debe ser gratis. Ese es el planteamiento de fondo. Y luego dijo que sí, que hay violaciones de la Constitución, de la ley de probidad, del Código Penal. Entonces, la situación, como ves, es una situación delicada, una situación que exige respuesta. El silencio no abona absolutamente nada. Ya hizo crisis esa forma de relacionamiento que tiene el gobierno con la ciudadanía. Es decir, siempre se espera respuesta. Más de una década de esa forma alternativa de gobierno que tiene, alternativa de información, es decir, información alternativa, perdón, que mantiene el gobierno con Rosario Murillo a la cabeza, porque es quien maneja la información oficial. Y el otro tema que ustedes analizan, porque ya nos queda poco tiempo, tiene que ver con la presentación que hizo Carlos Mejía Godoy, el gran cantautor nicaragüense, frente al Papa y con la presentación de la misa campesina. Fíjate cómo está este país depolarizado y cómo se generan complicacias, que hubo lecturas de que Carlos Mejía, al ir a cantar la misa campesina allá a Lima, le estaba haciendo juego al gobierno porque el gobierno quiere traer al Papa. Eso aparece en las redes sociales. Es decir, yo creo que más allá de todas estas consideraciones, Carlos va porque la misa campesina tiene una connotación muy fuerte en el ámbito católico. Y su esposa, ¿verdad?, dijo, la Xochitl Jiménez, dijo, él va porque él quiere ver si es posible que ese veto que pesa sobre la misa campesina, que fue impuesto por la conferencia episcopal en ese tiempo presidida por Manuel Salazar, dice, se levanta. Yo no sé si Carlos al final logró, pero lo cierto es que ya la misa campesina logró instalarla dentro del circuito de esa cobertura que genera el Papa cuando se desplaza por distintos países. Es decir, la misa campesina entra en la agenda no solo nicaragüense, entra en la agenda de los medios de comunicación y no sé si esa invitación que se le hizo a Carlos de parte de la nunciatura le permitió a él la posibilidad de lograr lo que él pretendía, que se levantara el veto para que en la iglesia nicaragüense volviese a ser cantada. Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros y hacer el análisis de las noticias de la semana. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.